Número 7 ¡Sí! Y la salida salió lenta de relegana Rápidamente Mireyita la apunta por dentro Chao que te vi la desplaza En el tercero viene acomodándose Lady Milka por la parte de afuera En la parte interior va quedando un cuerpo elástica En el quinto puesto de Kylie Ford no calula Quedó en la sexta colocación Después Palo de Rosa Adelante se mantiene Chao que te vi este tamborazo El otro tamborazo Mireyita Está segundo en el tercero Viene avanzando Lady Milka de Kylie Ford Elástica por la parte interior Y se va quedando entre los últimos lugares El ejemplar no calula 23, 2 del primer cuarto de milla Chao que te vi el tamborazo Una cabeza, medio cuerpo sobre Mireyita Lady Milka por fuera Viene a buscarla en el cuarto lugar Es de Kylie Ford Entran en la recta final En la parte interior Chao que te vi en el centro Viene avanzando Lady Milka Y después va quedando Mireyita Afuera Lady Milka por la parte de afuera Y más afuera Es de Kylie Ford Viene a buscarla Es de Kylie Ford Y Lady Milka respondiendo adentro Por la parte interior Lady Milka Afuera es de Kylie Ford La busca Adelante está Lady Milka Es de Kylie Ford la busca Lady Milka la ganadora Es de Kylie Ford Llega segundo Después Mireyita Más atrás Llega Chao que te vi No calula Elástica En el último lugar Llega Dirt Eleganza No calula No calula No calula Viene a dar — No calula No calula No calula Ella No calula